Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También queremos recordarle que estamos saliendo al aire a través de la 101.5 FM a las 9 de la noche que cambiamos de horario. Así que bienvenido, don Roberto. Vamos a empezar con un pase, una entrevista con Matías Flores, el sociólogo de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Chile. También Matías estuvo muy activo como representante estudiantil, fue senador universitario en las diferentes protestas que los estudiantes chilenos realizaron desde el año 2006 hasta el año 2015. Así que queremos comenzar dándole el pase a Matías. También contarles que Sebastián Fournier está aquí en el control técnico y que va a hacer la entrevista en la segunda parte. Y gracias por estar en sintonía. También ustedes nos pueden escribir al correo info arroba onda unet punto com y seguirnos a través de nuestras plataformas de Instagram y Facebook. También vamos a tener pases en vivo desde Plaza Italia con Manuela Flores, que está justamente en este momento en la marcha. Así que, Matías, bienvenido. Hola, Catalina. Hola. No te escucho, Matías. Dale y lo vas a escuchar. Ok, perfecto. Matías, empecemos por entender cuáles son los antecedentes de esta movilización multitudinaria, sorpresiva, de alguna manera inesperada para el mundo entero, pero también para el pueblo chileno. Claro, es una consigna que es el alcance de esta movilización. Si bien se conoce que esto partió como una evasión al pasaje, al alza del pasaje en el transporte público, de 30 pesos, que es 4 centavos de dólar, muy poco. La consigna era, no son 30 pesos, sino que son 30 años. Y esos 30 años son los 30 últimos años en Chile que han sido posterior a la dictadura militar de Augusto Quinochet. Los gobiernos de la concertación y los gobiernos de la derecha que se tornaron el poder durante ese periodo, mantuvieron un modelo económico, que es el modelo económico neoliberal, que, acompañado de un crecimiento en los índices económicos, macroeconómicos del país, crecimiento del PIB per cápita, entre otros, generó también una reproducción de la desigualdad al generar una privatización de los derechos sociales, en los cuales la gente con menos recursos tiene que, con sus bajos sueldos, financiar de su bolsillo la educación, la salud, con pésimas pensiones y con transporte público muy elevado. Y, entonces, lo que se habla de esta movilización es que hay una rabia que está acumulada durante 30 años que tuvo su preludio en las movilizaciones estudiantiles del año 2006 con los estudiantes secundarios. A mí me tocó participar como estudiante y en 2011 también como estudiante universitario. Fueron dos grandes hitos que decíamos que eran históricos, pero después de este gran estallido social transversal, solamente quedan como pequeños recuerdos de este gran hito ciudadano de manifestación. Son 18 días que han sido muy difíciles, no solo porque hay muchísima movilización y mucho compromiso, sabemos, de parte de casi todos los sectores o de bastantes sectores de la población que ha sido evidente, por lo menos de lo que se ha podido recibir a través de redes sociales y medios más alternativos, porque no necesariamente de los medios oficiales que llegan aquí a Costa Rica las informaciones muestran la cantidad de personas y la cantidad de hechos agresivos y violentos que se vuelven a presentar a partir de estas movilizaciones. Hablemos un poco qué está pasando y cuáles son esas estrategias del gobierno del presidente Piñera para reprimir, para cansar, para mal informar, para de alguna manera esperar a que este momento pase y no acoger las propuestas ciudadanas que tiene el pueblo de Chile, de las que queremos hablar en la tercera parte, en la tercera pregunta. Yo al menos veo tres momentos en cómo el gobierno ha reaccionado. Primero, cuando los estudiantes secundarios, el 13 de octubre, hace tres semanas, partieron sus evasiones, el gobierno responde con represión. Los carabineros, la policía chilena, ocupa las estaciones de metros, cierra algunos accesos y reprime a los estudiantes secundarios, que son niñas, que son niños, y que a través de redes sociales se pueden ver cómo el carabineros golpea brutalmente a estos estudiantes y esta también represión y ocupación del metro por parte de la policía generó una molestia en los ciudadanos que utilizan el transporte público porque generó más atochamiento, una lentitud en el sistema y eso generó una rabia que estalló el 18 de octubre. Y a partir del 18 de octubre el gobierno continuó con una estrategia de represión. El gobierno esa misma noche declaró estado de emergencia sacando a los militares a la calle, algo que no ocurría desde la época de la dictadura, algo que generó que en las protestas que incluyó manifestaciones pacíficas con cacerolas, con ollas, de las cuales la gente cocina y sus cucharas de palo haciendo ruido, que eran las mayoritarias, y también algunos hechos violentos de saqueo, el gobierno responde con represión porque ellos piensan que esto era algo pasajero, un estallido emocional y responden con violencia. Eso fue algo que marcó brutalmente toda la movilización porque generó que los militares estuvieran en la calle, pero las protestas no bajaron y continuaron hasta con toques de queda. O sea, nosotros que somos una generación que nacimos en democracia, nunca vivimos esos toques de queda, pero que vivimos con nuestros padres contándonos cómo era situación en dictadura empezamos a ver cómo el gobierno no respondía a nuestras demandas y no respondía con embarazos, más de 20 muertos en esos días, con represión brutal de tensiones, miles de heridos, y con eso el gobierno no cambia su estrategia hasta, incluso el presidente sale a decir, creo que el día 20, que estábamos en una situación de guerra frente a un enemigo poderoso, dejando una sensación de temor que no se condecía con lo que pasaba en la calle, que eran las familias de todas las generaciones manifestándose de manera pacífica. Y esa respuesta tiene una reacción por parte de la ciudadanía el día viernes 24, que fue la marcha más masiva de la historia de Chile, reuniendo en solo Santiago, que es la capital, 1.200.000 personas. Y Santiago tiene 5 millones, un poco más de 5 millones de personas, o sea, más del 20% de la población estaba manifestándose de manera pacífica, se vieron. Y ahí el gobierno generó un cambio de estrategia, después de que ya asesinaron a más de 20 personas, de que ya había muchos heridos, y empieza a hablar de que esto ya es un problema de todos, anuncia un cambio de gabinete, anuncia unas medidas que ellos denominan agenda social, pero que no termina por modificarle a esta gran estructura chilena. Y entonces la discusión ya pasó a una segunda fase, en la cual el gobierno se intenta alejar de esa visión más represiva, coincidentemente con la llegada de observadores de derechos humanos de las Naciones Unidas, que están en comisión acá de observación, saca a los militares de la calle el domingo 26, y nos ponemos ahora una fase más de estancamiento, en la cual las movilizaciones continúan, en este mismo momento está en Plaza Italia, en el centro de Santiago, con movilizaciones, continúa sin ninguna mayor respuesta de parte del gobierno en cuanto a las demandas. tenemos nosotros información de lo que ha sucedido desde muchas perspectivas, por ejemplo, el discurso de que todos los destrozos en el metro y que más de 350 mil personas se quedan sin movilización, la quema de autobuses, los saqueos en los negocios, está como toda esta información que esconde la real propuesta, o qué es lo que la ciudadanía está pidiendo y qué es lo que se está organizando. ¿Verdad? Se habla de una constitución en un país en democracia, pero que fue hecha en dictadura. ¿Cuáles son las principales propuestas ciudadanas? ¿Y cómo, Matías, ves vos este proceso desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista político, y desde el punto de vista de la ciudadanía también que se está expresando? Es importante entender que este movimiento social es más una movilización, es algo que, a diferencia de otros movimientos, por ejemplo, en el año 2011, los cuales uno puede recordar liderazgos claros, como el de Camila Vallejo, Giorgio Jackson, después Gabriel Boric, y las organizaciones que estaban detrás, que eran las federaciones estudiantiles, que son organizaciones de una centenaria dentro de nuestro país, esta movilización no tiene una cabeza clara. Esta movilización nació de una rabia acumulada, en la cual uno puede identificar interlocutores que sean representantes legítimos de toda esa diversidad de mandos. Pero sí está claro algunos elementos mínimos. Acá hay un enojo sobre un modelo, esta idea de no son 30 pesos, son 30 años, está basada en que existe un enojo en cómo se está llevando la salud, en la cual el sistema público de salud en Chile es pésimo, en la cual la gente tiene que esperar años para ser operada, hay gente que muere en esa espera, en el sistema de educación, que tiene más de un millón de estudiantes endeudados, pagando, en el caso, no sé, de medicina, son 8.200 dólares que tiene que pagar un estudiante en la universidad pública por un año de estudio. O sea, eso por siete años, en los cuales se endeuda termina pagando tres veces más ese dinero. Son cifras absurdas que tienen que las familias chilenas desenvolver. Está el tema de las pensiones, que el sueldo mínimo en Chile son cerca de 400 dólares, y las pensiones que están recibiendo bajo el sistema de la AFP, que es un sistema creado en la dictadura, genera pensiones de menos de 100 dólares. Eso son algunas de las demandas del día a día. Entonces, se ha hablado, por ejemplo, de parte de los partidos políticos de la oposición, de que existiría una agenda corta que el gobierno tiene que avanzar, en respuesta a esos derechos sociales, de las necesidades más inmediatas de la gente. Pero existe también, por otro lado, la discusión de fondo, que es que Chile está regido por una constitución ilegítima que fue construida en dictadura y que establece un rol subsidiario del Estado, que es la macroestructura de un sistema neoliberal, y que Chile nunca tuvo la posibilidad de decidir democráticamente cómo quería elegir. Entonces, las voces por una nueva constitución son las que hoy día se establecen como un paraguas de este movimiento, pero eso es una perspectiva. Existe también esta dificultad de que no existe un movimiento organizado más tradicional. Entonces, esto ya es parte de los intentos, por ejemplo, de la oposición, tanto de la ex-concertación como del Frente Amplio, que son las fuerzas de izquierda emergente, heredera del 2011, de cómo poder procesar este conflicto mientras que el gobierno no comparte esa visión. Dice que acá solamente tiene que avanzar en generar más subsidios a los privados, por ejemplo, para responder los temas de salud, lo que el gobierno está proponiendo es bajar los precios de los remedios a través de convenios con las empresas privadas farmacéuticas. En el caso de las pensiones, no es un cambio en el sistema de pensiones que hoy día Chile tiene, un sistema de pensiones privado, de capitalización individual, y no propone un cambio de modelo a un modelo de ahorro solidario. Y así, la crítica que hace la ciudadanía es que lo que propone el gobierno no es suficiente. Pero además me gustaría agregar otra cosa, que la ciudadanía también está pidiendo respuesta por las violaciones a los derechos humanos que han existido. O sea, que hayamos estado una semana con las fuerzas armadas en la calle disparando a la gente donde en Curicó, en un pueblo de nuestro país, mataron a un joven de 25 años de un balazo solamente por estar caceroleando, que es tocar, haciendo ruido con una cacerola, son elementos que el gobierno tiene que responder. Entonces, también están cursando acusaciones constitucionales contra el ex ministro del Interior, incluso contra el mismo presidente. Estamos aquí en Onda Unet haciendo una entrevista con Matías Flores, sociólogo de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Chile. Nos parece muy importante conocer este modelo neoliberal que estás, digamos, abordando desde la perspectiva de el acceso a la salud, a la educación, a los servicios básicos, porque no has tocado el tema de la privatización del agua y nos parece muy importante para Costa Rica hacer este análisis y para el mundo entero, porque siempre Chile fue como el modelo a seguir, el modelo ideal, el país que mejor tenía su economía, el más desarrollado, que las carreteras eran excelentes, que la infraestructura era muy buena, ¿verdad? Pero, ¿qué significa esto? ¿Verdad? ¿A qué costo? Estamos hablando del costo social de este modelo que se ha llevado con éxito, entre comillas, y realmente nos interesa que comentes, por ejemplo, a pesar de que no hay cabezas o partidos, sabemos que hay más de 10.000 personas organizadas en cabildos, es decir, que en las comunidades la gente se está organizando y están de alguna manera coincidiendo con demandas, hay demandas concretas que no son sólo cambiar el gabinete, cosa que ya hizo el gobierno, ¿cuáles son estos mínimos no negociables que está planteando el movimiento desde el punto de vista de este nuevo surgimiento de una organización sui generis, digamos, que no tiene nombre, que no necesariamente tiene liderazgos tan visibles? también eso es la contra cara a lo que muestra la prensa. A esos hechos de saqueo, robo, destrozo, se contrapone una comunidad organizada que discute, que se auto convoca a discutir la cual las organizaciones sociales, los sindicatos, las federaciones estudiantiles, las coordinadoras de movilizaciones que, los coordinadores feministas, por ejemplo, y también los movimientos por el AMO, han generado esta discusión a través de Cabildo, que es como una figura tradicional que gatilló la independencia del Chile en el año hace más de 200 años y que el día se reguliza como un espacio de encuentro entre vecinos para discutir y acá cobra relevancia así este intento de las organizaciones sociales por darle un caos a este movimiento. Quien convoca a los Cabildos es una agrupación de organizaciones que tiene más de 100 organizaciones que se llama Unidad Social. Ahí participa la Central Unitaria de Trabajadores, las federaciones estudiantiles, las organizaciones constitucionales del Estado, entre otras. Y es que produjeron una metodología pero en la misma comunidad a la que se organiza para discutir. ¿Qué tema salía ahí? Asegurar pensiones dignas para los chilenos, los chilenos. Generar un cambio del sistema de pensiones. Se habla de no más AFP, no más el sistema de capitalización individual y privada. Se habla de reducir la dieta de los parlamentarios que Chile paga unos sueldos altísimos a los parlamentarios en un escenario de crisis de legitimidad del sistema político. Se habla también de generar rebajas en los costos de los servicios básicos como la luz, el transporte. El transporte, por ejemplo, bajarlo a los... que sea un transporte gratuito para estudiantes y para pensionados. Se habla también de un proyecto que está dando vuelta, que es bajar la jornada laboral de Chile, que tenemos hoy día 45 horas, bajarlo a 40 horas desde la jornada laboral, tener una hora más a la semana para poder vivir. Se habla también de aumentar el sueldo mínimo, se habla también de avance en temas de salud y como te decía, este cambio de la constitución a través de una asamblea constituyente como mecanismo democrático para la elaboración de una nueva constitución. Salió una apuesta hace poco en la cual los partidos políticos tenían solamente menos de un 15% de aprobación. El Congreso en una situación muy similar. En esa crisis de legitimidad lo que plantea la ciudadanía como asamblea constituyente es un momento en el cual la ciudadanía se vuelve a reordenar para poner un marco legal, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y esos elementos aparecen dentro de primera fila. Pero como tú bien mencionabas, el tema de la lucha por el agua es otro tema clave. Ahí tenemos regiones en las cuales existe una sequía que no estaba por el cambio climático. Hay también las consignas, acá son claras, hay una consigna que dice no es sequía sino que es saqueo. Esa consigna se grita en las calles en las regiones del país en las cuales empresas han usurpado el uso del agua porque en Chile la constitución permite, o sea, reconoce el agua como un bien privado. Es un bien que no es del Estado no es común sino que el que tiene dinero lo puede utilizar. Y ese caso de la región de voluntad de las plantaciones es dramático que tiene a provincias como la de Torca en las cuales los habitantes no tienen agua para subsistir y ese es otro de los grandes conflictos que suena también en regiones. Eso desde lo que puedo contar desde afuera yo soy de Santiago pero también de las regiones llegan a estas grandes movilizaciones por los recursos naturales. Muchísimas gracias Matías Flores sociólogo de la Universidad de Chile del área de extensión no solo por ayudarnos a entender sino también por estar aquí en un momento clave y realmente queremos agradecer tu análisis y te invitamos a que si quieres mantenerte en línea quiero darle la palabra a don Roberto Ayala que es profesor de sociología también de la Universidad de Costa Rica y un poco quisiera que hiciéramos un análisis en dos partes primero desde su punto de vista don Roberto cuál es el papel de los jóvenes de las nuevas generaciones en este movimiento en Chile porque realmente hay toda una idealización o toda una claridad de cuál fue el papel que jugaron los jóvenes en Chile en 1974 cuando fue el golpe de estado el exilio la tortura etcétera pero en este momento digamos donde hay tantas concepciones sobre la juventud que está desinteresada que está enajenada por el celular ¿verdad? en un país donde la conectividad es brutal como Chile ¿verdad? donde no tienen cobro por descarga a diferencia de Costa Rica ¿verdad? cuál es el papel que los jóvenes tienen y esto me gustaría que también replicara Matías más adelante también tenemos un pase con Manuela Flores que está en Plaza Italia que en cualquier momento puede ser que nos interrumpa pero el profesor está con nosotros aquí únicamente media hora así que vamos a darle el pase a don Roberto empezando por desde su perspectiva cuál es el papel que los jóvenes han jugado en esta gran pregunta que se lanza para Chile y el mundo Sí, gracias Catalina y también a Sebastián por la oportunidad bueno no digo nada nuevo si señalo que los jóvenes y los estudiantes los estudiantes y la juventud en general tanto de secundaria como universitaria en Chile vienen desempeñando un papel muy importante desde por lo menos el 2006 con las famosas movilizaciones de los pingüinos pero la realidad es que en la historia de Chile el movimiento estudiantil ha desempeñado un papel importante durante buena parte del siglo XX y en lo que va el siglo XXI protagonizando gestas muy importantes ¿no? el 2006 es una fecha de referencia porque marcó una gran movilización surgieron los famosos pingüinos pero desde entonces el país ha estado es lo que nos de lo que nos hemos informado por los medios alternativos etcétera sobre todo los alternativos la profundidad del malestar y la disposición de lucha y de cuestionamiento y de crítica de los jóvenes y los estudiantes hay entre tantos carteles que ha producido el estallido social en Chile uno muy interesante de un señor de una cierta edad canoso ¿no? como yo que porta un cartel que dice gracias jóvenes por hacer lo que nosotros los adultos no nos atrevíamos ¿no? entonces fue de los primeros carteles que se vieron y me parece muy emblemático pero aprovecho la pregunta para también relativizar un poco el papel de los jóvenes o sea a mí me llama mucho la atención cuando se repiten los medios sobre todo los medios corporativos ¿no? la sorpresa etcétera sobre la situación el estallido social en Chile pero en realidad quien sigue quien haya seguido la la actualidad política social de Chile en los últimos 15 20 años desde el retorno desde el fin de la dictadura el fin formal nominal de la dictadura sabe perfectamente que en los últimos 20 años se han desarrollado en Chile movimientos sociales muy profundos por ejemplo huelgas de trabajadores de mineros que han planteado claramente la reivindicación de la renacionalización del cobre que es la gran fuente de divisas hasta el día de hoy de la economía chilena también importantes huelgas en sectores de trabajadores del estado en docentes es decir la lucha de las comunidades mapuches ¿no? como decías muy bien el tema del agua es decir hay una serie ha habido una serie de expresiones en los últimos 15-20 años de distintos movimientos sociales encabezados sobre todo por los estudiantes y los trabajadores que han marcado y que han de cada uno a su manera marcado el hecho de el brutal grado de desigualdad que desde siempre marcó el modelo económico neoliberal en Chile desde el golpe de estado el 11 de septiembre de 1963 siempre es bueno recordarle a la audiencia al auditorio que el golpe fue en septiembre 11 del 73 y ya en noviembre del mismo año es decir escasamente dos meses después del golpe desembarcan en Santiago Milton Friedman y sus discípulos de la Escuela de Economía de Chicago que es lo que asociamos con la noción de economía neoliberal o monetarista Roberto similitudes digamos de estos parámetros que Chile plantea para la región en todo este sistema neoliberal parámetros legislativos parámetros de disminución del papel del estado parámetros de digamos desaparición de garantías sociales para la ciudadanía porque es importante entender este modelo a la luz de lo que está ocurriendo en Costa Rica y lo que está ocurriendo en cada uno de estos temas acabamos de tener una movilización muy amplia por el tema de la reducción del fondo especial para la educación superior en Costa Rica hemos tenido luchas por el agua por la privatización del agua con un proyecto de ley de iniciativa ciudadana que no logra llegar a la asamblea y que de alguna manera está como ahí en arenas movedizas en la disminución del estado y el desprestigio de la institucionalidad pública como estrategia para desmantelar el sector de salud entre otros sectores públicos y para Costa Rica y para toda América Latina y mucho más allá este levantamiento popular esta suerte de estallido social cumple un papel muy importante en el sentido de romper el mito el mito ¿aló? ¿aló? tenemos contacto con Manuela vamos a parar aquí un momentito Manuela ¿cómo está la cosa? ¿en dónde estás? ¿en Plaza Italia? ¿en vivo? acaba también de ocurrir hace unos minutos un fuertísimo temblor con epicentro en Coquimbo 5.3 de la escala Richter pero bueno eso es bastante normal en Chile pero Manuela adelante ¿me escuchas? sí, sí te escuchamos sí, estoy acá en Plaza Italia no se alcanza a percibir estamos a una cuadra de la Plaza Italia un poco retirada para poder protegernos estoy conmigo porque a las manifestaciones no se pueden ir solo hay que estar acompañados para para poder cuidarnos de la represión sin embargo llevamos ya muchos días de reuniones pasivas de reuniones pacíficas que comienzan muy pacíficas hasta que la represión empieza a los distintos grupos y empieza a pasar lo que está pasando ahora todos los días hay llamados a las 5 de la tarde ya llevamos 18 días acá no sé qué hora es creo que ya ha pasado como 3 horas y esta es la situación que se ve acá cerquita de la Plaza Italia Manuela tu experiencia en la participación estos 18 días en las marchas cuál ha sido cuáles son los sentimientos y por qué en tu caso salís a marchar cada uno de estos días yo creo que todas las personas que estamos acá parte de este movimiento no tenemos clara esa respuesta no hemos tenido todavía el momento para tomar distancia esto es algo que sigue vivo que sigue sucediendo que tiene una característica que es la incertidumbre que no sabemos aunque sabemos lo que queremos no sabemos lo que va a pasar mañana lo que va a pasar pasado mañana no podemos decir qué está terminando o de qué manera va a terminar es algo que se está organizando de manera auto-condemocada mucho por redes sociales lo cual hace que la inmediatez sea muy efectiva sucede algo hay un video de su filtra hay una reacción y en eso estamos estamos te puedo decir que estamos muy cansados física pero sobre todo emocionalmente intentando tener otros momentos en paralelo a la movilización acá en la calle que son estos caballos ciudadanos o estas reuniones en los barrios en la comunidad donde uno trabaja entrar y cerrar tus llamadas y todo ya 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 ahí observamos en vivo desde si te escuchamos te escuchamos hemos también nos hemos enterado que algunas de las estrategias de desmovilización aparte de las comúnmente conocidas por los militares la represión la tortura la violación y la muerte también tienen que ver con alguna escasez de productos tiene que ver con cortes en la electrificación y el internet como una forma de digamos de que la gente no tenga acceso a las redes sociales precisamente para desmovilizar que nos puedes decir de eso sí se ha hablado mucho de eso pero aún así yo creo que no es eso lo que ha ganado todavía no lo puedes tener para nosotros ha sido un mecanismo muy efectivo cuando estamos concentrados nos pasa tal no cuadramos para allá seguramente voy a perder internet pero si vale un poco ya lo de todo hay ciertos mecanismos que la tecnología juega a favor por ejemplo yo con un grupo amigo que siempre estamos en línea hay una opción por whatsapp que se llama partido y casual puedes decir la cantidad de dores hambre con esto y de esa manera sabemos bien dónde estamos todas y de qué manera podemos ubicar eso es muy importante empezar a desarrollar el mecanismo de cuidado colectivo y también de cuidado cuidado excelente Manuela muchísimas gracias por tu reporte muchísima suerte sabemos que bueno algunas personas que estaban en la marcha por lo menos no accedieron a hacer contacto con nosotros por la peligrosidad también del momento esperamos que estés alerta y te agradecemos muchísimo haber hecho esta conexión con nosotros desde un lugar más seguro para vos gracias Manuela y esperamos eso muchas gracias a ustedes por discutir por tocar este tema analizar y mostrar lo que está sucediendo para ustedes muy importante listo pues seguimos aquí en este análisis con el profesor Roberto Ayala de la Universidad de Costa Rica estábamos tratando de encontrar paralelismos del modelo neoliberal que Chile de alguna manera llevó adelante que nos permite hacer una mirada crítica sobre nuestra realidad costarricense sí este paralelismo y en realidad más que eso porque Chile en realidad fue el modelo ¿no? desde decía hace un momento desde 1973 cuando el equipo de economistas de la escuela de Chicago encabezados por Milton Friedman desembarca en noviembre a dos meses del golpe en Chile y durante diez años montan todo un esquema económico todo un modelo económico y social que luego se intentó se buscó replicar en toda América Latina y que básicamente es lo que lo que caracterizamos con la denominación de neoliberalismo se ha dicho se ha dicho en distintas actividades que ha habido en los últimos meses acá en el país en Costa Rica por ejemplo una persona de la universidad en una actividad dijo que pero también se dice por ejemplo en los medios de comunicación corporativos como la nación de que no hay tal cosa como el neoliberalismo cuando en realidad todos sabemos perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos de neoliberalismo estamos hablando de una concepción económica y social que parte por ejemplo de la privatización de distintos ámbitos de la actividad pública apertura irrestricta al comercio internacional privatizaciones bueno Chile fue el primer experimento el primer laboratorio de estas políticas que se desarrollaron desde el año 73 y que la mayor parte del público tiene una idea más o menos general fue una cosa tremenda por ejemplo una de las primeras acciones que toma el gobierno de la dictadura de Pinochet fue por ejemplo abolir buena parte o casi todas las regulaciones ambientales en Santiago por aquello de que Friedman decía que las regulaciones ambientales distorsionaban el funcionamiento del mercado bueno el efecto de eso fue que unos cuantos años después Santiago pasó a ser unas ciudades más contaminadas de América Latina y del planeta afectando la calidad de vida de la población etc. en fin se tomaron una serie de medidas que luego en los años 80 a raíz de la crisis de la deuda y en los años 90 se replicaron o se intentaron replicar en el resto de América Latina de manera muy parcial porque en realidad un conjunto de medidas económicas sociales y políticas como las que se tomaron en Chile es muy difícil tomarlas fuera de una dictadura brutal como fue la de Pinochet en condiciones de regímenes medianamente democráticos incluso en el terreno formal resulta muy difícil entonces pero en todo caso se aplicaron medidas incluyendo Costa Rica hay que decir hay que hay que reconocer decir que probablemente Costa Rica sea uno de los países de América Latina donde menor fue el avance de las políticas neoliberales al fin y al cabo seguimos teniendo una banca fundamentalmente pública y lo público sigue teniendo un peso relativo decreciente en los últimos lustros pero digamos en el contexto latinoamericano comparado con países como Panamá la Argentina o incluso México digamos que y sin embargo en Costa Rica se aplicaron en buena medida estas políticas que tienen que ver como por ejemplo el tema de la ley de protección al trabajador o el diseño del banco central costarricense que paradójicamente es más liberal que el norteamericano porque el norteamericano incluye entre sus objetivos garantizar combatir la inflación pero también garantizar el empleo y el crecimiento en cambio el banco central en Costa Rica su única tarea es controlar la inflación es decir es más liberal que la reserva federal norteamericana entonces estas medidas otras medidas neoliberales en Costa Rica son por ejemplo la administración del tipo de cambio que está sobrevalorado y que castiga al mercado interno a los exportadores nacionales y premia a los importadores a los importadores por ejemplo castiga a la industria turística ese es un elemento también es decir hay una serie de elementos en las políticas que se han ejecutado en Costa Rica en los últimos 30 años que incorporan elementos neoliberales que no se haya llegado a nivel de Chile con la privatización del agua por ejemplo la mercantilización del agua que es un escándalo en toda América Latina no quiere decir que en Costa Rica no se hayan implementado a mí me parece que es muy importante tomar en cuenta que uno de los grandes decía una bueno de Chile nos han llegado múltiples declaraciones análisis muy interesantes unos muy documentados otros más descriptivos entre esos descriptivos había uno que leía de una activista sindical que decía que una de las cosas más importantes que se ha logrado en esta coyuntura es acabar con el miedo y comenzar a romper una sociedad individualista insolidaria y orientada al consumo a mí me parece que es importante nuestro punto de vista que no es el punto de vista de alguien que vive en Chile o de un chileno sino de alguien que un latinoamericano que mira lo que pasa en Chile y sus efectos sobre el resto de América Latina y Costa Rica en los últimos tantos años es que el gran servicio que ha prestado este levantamiento social en Chile es romper el mito del éxito del Chile neoliberal exitoso ¿no? que tuvimos que cargar durante más de 30 años digo más de 30 años porque este modelo económico brutal con efectos sociales devastadores que inaugura la dictadura se ha mantenido durante los casi 30 años de vida comillas democrática hay que decir que uno de los grandes resultados de este movimiento es aparte de poner en el tapete sobre el tapete en primer plano el problema de las condiciones de inequidad de desigualdad social el otro aspecto muy importante es la total pérdida o casi total pérdida de credibilidad del sistema político hay que decir que tanto los partidos vinculados a la derecha pinochetista como también los partidos de la llamada ex concertación de la nueva mayoría o como se denomina el frente en este momento han sido políticamente institucionalmente tan responsables como los partidos de derecha y moralmente peor aún es decir nunca hay que olvidar que en los últimos 30 años hubo cuatro gobiernos de la concertación el señor Frey democráticamente el señor Eilwin el señor Lagos y dos gobiernos de la señora Bachelet es un escándalo que dos gobiernos del partido socialista y un gobierno del PPD hayan hecho poco y nada por cambiar la situación han sido copartícipes y han sido corresponsables una de las cosas que más resalta en los comentarios que nos vienen de Chile es esta como decía el compañero que hablaba al principio Matías la pérdida de credibilidad la deslegitimación del sistema político institucional chileno que como decía otro comentario que leía por ahí el sistema político pasó de ser un mecanismo de representación a ser un mecanismo de exclusión política y social y cuando hablamos de exclusión no hay que exagerar la nota ni caricaturizar ni dramatizar es decir los niveles de desigualdad a los que llegó una sociedad como la chilena casi que prefiguran una sociedad de castas la distancia entre el 1% más rico y el 50% de abajo es tan notable tan extraordinaria que cuesta creer que el 50% de la población participe de menos del 3% de la riqueza no es que eso no pase en otros lugares de América Latina es decir pero si me dijeran Honduras si me dijeran Guatemala si me dijeran Haití uno dice bueno si me dicen Paraguay uno dice bueno pero Chile en serio como decía otra declaración como han podido soportar una declaración de una sindicalista chilena como hemos podido soportar durante tantos años este mito esta patraña que estaba montada sobre un relato sobre dos aspectos del relato justificador repito sostenido no solo por los partidos de filiación pinocetista sino por los partidos de la exconsertación dos relatos uno que este era el precio a pagar para que Chile se transformara en un país desarrollado y el otro de que sobre la base de estas políticas los chilenos iban a tener ingreso en el paraíso del consumo la opulencia etcétera bueno ninguna de las dos cosas se ha materializado en 47 46 años después del golpe y en casi 30 años de democracia entre comillas porque lo están gritando lo están gritando en las calles buena parte de la población chilena que exige una constituyente para acabar con la constitución de la dictadura que es un adefesio antidemocrático pero digo respecto de los dos mitos hay que decir que es muy importante que después de más de 30 años del modelo económico neoliberal que no es solo un modelo económico es toda una reestructuración social que busca cambiar la cultura la política incluso la subjetividad después de 30 años en comillas democracia hay que decir que bueno los datos que han circulado extensamente hay que decir que 70% de los trabajadores chilenos perciben menos de 770 dólares que en términos costarricenses serían menos de 480 mil colones y 70% de los trabajadores con las pensiones que ya mencionaba el compañero muy bajas hace dos años hubo un debate muy importante yo debo decir que mi compañera es chilena entonces por tanto que vive en Costa Rica hace cuarenta y tantos años y seguimos con alguna tensión lo que pasa en Chile hace dos años hubo un debate donde el hermano del actual presidente Piñera el señor José Piñera llegó a Santiago porque él vive plácidamente en Estados Unidos me parece que trabaja en una universidad norteamericana o en algún organismo internacional y llegó a defender el modelo y acaba de dar hoy sale una declaración de José Piñera o ayer diciendo que es hora de salir a defender el modelo de la prosperidad el modelo que él es creador del sistema jubilatorio de pensiones y un informe oficial de la superintendencia de pensiones chilenas decía que la pensión promedio oscilaba entre 350 y 300 dólares lo cual es mínimo pero antes de una cuestión que es muy importante el otro mito el otro pilar el otro pilar del mito era el desarrollo económico y hay que decir para el auditorio costarricense que no sigue cotidianamente lo que pasa en Chile que esa es otra patraña otro fraude después de 46 años tras la dictadura y 30 años de democracia entre comillas democracia excluyente Chile sigue siendo básicamente como decía un texto publicado en BBC Mundo básicamente un país con una baja productividad comparado con los países de la OECD sigue siendo un exportador de materias primas Chile sigue dependiendo del cobre en un monto de 40 45% de sus divisas que puede llegar hasta 50% dependiendo de la paridad monetaria y eso explica ese bajo nivel de productividad puede contribuir a explicar los bajos salarios las bajas pensiones etc. es decir Chile sigue siendo básicamente un país de la periferia capitalista que claro comparado con Paraguay o comparado con Perú puede tener ventajas pero que básicamente sigue estando muy distante de los estándares de un país capitalista avanzado muy importante plantear que estos salarios y estas realidades de personas con 300 dólares al mes que son pensionados significan vidas donde por ejemplo personas de mucha edad no pueden dejar de trabajar o familias que si una persona es enferma se endeudan por generaciones ¿verdad? o un costo de la vida que es similar al costarricense es decir estamos hablando de 480 mil colones también parecido del 70% de la población pero los servicios y la comida y la vivienda es carísima o sea es tan cara como en Costa Rica o muy parecido pero los servicios son mucho más caros porque por ejemplo la educación universitaria en este país es mucho más barata exacto estamos hablando como decía Matías de estudiantes con 45 mil dólares de deuda cuando terminan de estudiar o sea una situación un embudo que va dejando a la ciudadanía a la mayoría de la ciudadanía en una situación de desventaja y quizá por esto es que está tanta gente en la calle me gustaría muchísimo que habláramos también de lo que ha implicado el contexto internacional a diferencia de 1973 ¿cuál es el papel de Estados Unidos? por ejemplo si se han pronunciado o no sobre lo que está pasando en Chile esta vez y en qué condiciones se encuentra Donald Trump en este momento y cómo eso también podría ser un panorama digamos interesante para lo que está ocurriendo y bueno todo esto comienza con la implicación de Estados Unidos en el derrocamiento del presidente Salvador Allende en 1973 y en todo el sabotaje de la economía chilena durante la experiencia de la unidad popular que es una experiencia sujeta a examen crítico a debate que tiene sus claroscuros sus pros sus contras sus debilidades todo un debate a nivel internacional desde hace cuarenta y tantos años incluso desde el punto de vista de la izquierda o de las izquierdas pero no cabe la menor duda de que Estados Unidos desempeñó un papel muy... por ejemplo hay documentos desclasificados de la CIA que muestran que cómo se financió cómo Estados Unidos financió los famosos seis meses de la huelga camionera que significó un proceso de descompensación desde el barajuste monumental de la economía chilena de cómo por ejemplo Estados Unidos manipuló el precio del cobre internacional por ejemplo liberando sus reservas de cobre para provocar el derrumbe del precio del cobre es decir bueno el asesinato del general Schneider antes incluso de la ascensión de Allende en fin los norteamericanos estuvieron involucrados en múltiples niveles y en distintos de distintas formas en boicotear al gobierno de la unidad popular sabotear la economía chilena coludidos evidentemente con sectores internos el papel del mercurio de la gran burguesía chilena de la derecha de la democracia cristiana que también fue corresponsable del golpe de estado también aportó su colaboración entonces claro desde entonces la política norteamericana ha estado directamente involucrada en lo que ha pasado en chile durante el gobierno en la unidad popular saboteando la experiencia tanto desde afuera como desde dentro después en el periodo de la dictadura este bueno avalando todo el desarrollo del modelo del experimento neoliberal frimaniano en chile por ejemplo generando un experimento político una ingeniería política que los norteamericanos han aplicado en países como Taiwán Corea del Sur en cierto lenguaje académico y político se podría calificar a algunos así como los norteamericanos pueden manipular los mecanismos del mercado mundial para castigar a una determinada sociedad un país que consideran hostil o inamistoso también los mecanismos del mercado mundial pueden ser manipulados para canalizar viento a favor hacia aquellas economías y sociedades que se comportan de acuerdo a lo que los norteamericanos esperan espero que nadie se ofenda si digo que chile a escala en américa latina digo escala porque otros referentes son israel taiwán corea del sur en la guerra fría es una suerte de semicolonia privilegiada toda américa latina es una suerte de semicolonia lo que llamamos una semicolonia pero en el caso de chile ha habido un tratamiento privilegiado para decirlo rápido porque el tiempo es corto habría que decir si uno quiere saber qué opinan los norteamericanos sobre los procesos políticos sociales en los distintos países hay que mirar un indicador muy importante que es el flujo de inversión extranjera directa canalizada desde estados unidos o favorecida desde estados unidos a partir de otros países europa japón etcétera etcétera bueno chile ha sido durante 30 años el país que más inversión extranjera directa per cápita y en relación con el tamaño relativo de su economía ha recibido en américa latina en los últimos años se ha juntado panamá que es otra otra economía bueno es una economía básicamente artificial no es el tema ahora pero chile ha sido durante más de 30 años el el la sociedad privilegiada por los llamados mercados y buena parte de la de la prosperidad percibida en términos de consumo básicamente que la sociedad chilena de manera muy diferencial concentrada sobre todo en el 10% de arriba experimentado en los últimos 30 años es en parte se explica por ese enorme flujo de inversión extranjera directa que llega a chile y que sostiene esos niveles de consumo y de acumulación capitalista dentro de la burguesía chilena la burguesía chilena ha funcionado durante casi 40 años con márgenes de ganancia tan elevados tan elevados que se ha transformado en un exportador de capital hacia toda América Latina y más allá hay estadísticas que indican los altos niveles de inversión de capital de los empresarios chilenos en países como Brasil Argentina Perú y más allá también Estados Unidos entonces digamos que la manera como intervienen los norteamericanos en la situación chilena o en cualquier otro país de América Latina tiene conductos políticos tiene conductos económicos tiene conductos sociales de promoción de buena prensa por ejemplo los medios norteamericanos siempre pintan tienden a pintar una imagen positiva de lo que pasa en Chile o esconder las cosas que no les gustan por ejemplo muy poca gente se entera cuando en Chile hay huelgas de mineros huelgas de trabajadores del Estado lo de los pingüinos llegó a CNN porque era tan descomunal que no se podía tapar me explico entonces pero ha habido una política norteamericana hace por ejemplo en el año 2009 cuando estalló la crisis internacional en Estados Unidos un personero del gobierno de Obama dio una declaración diciendo que no podían darse el lujo de dejar caer a Chile es decir hay todo un operativo una ingeniería política detrás de estas experiencias tanto las negativas como las positivas y eso es lo que se está viniendo abajo ahora el gran servicio que prestan los chilenos en este momento es rasgar el velo del mito del famoso éxito del modelo económico y social chileno que en realidad está muy lejos de serlo está muy lejos de serlo y ese es yo creo que el gran logro de esta experiencia Muchísimas gracias Roberto Ayala profesor de sociología de la Universidad de Costa Rica ahora le doy el pase a mi compañero Sebastián Fornier que va a entrevistar para seguir en este análisis y la escucha de diferentes voces a don Alfredo Montenegro él es un empresario de los Andes que está con nosotros Sebas No, muchísimas gracias Cata más bien y tenemos más bien no sé si tenemos a don Alfredo pero bueno vamos a darle el pase más bien a Matías que nos ha estado acompañando desde varias durante toda la transmisión ya y te agradecemos Matías este contanos un poco luego de esta de esta reflexión que hemos hecho con 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 don Roberto este contanos un poco pues tu experiencia y que que sentirías desde allá desde la visión de Chile que faltaría contarle a la población costarricense que en este momento está en sintonía de Onda Uned tal vez Matías si puedes reiniciar ya ahora sí perfecto sí pensando en cómo las políticas neoliberales que se expanden por América Latina la diferencia la diferencia del caso chileno con el caso de todos los otros países de América Latina es que las políticas neoliberales se instalan en dictadura Chile es un es un ejemplo de más de 40 años de neoliberalismo porque fue un laboratorio implementado con las armas de fuego en la mano sobre la mesa el que estaba en contra de este modelo y este sistema era perseguido torturado asesinado hecho desaparecer eso fue una cosa que no ocurrió en los otros países y en cada momento ese gobierno de derecha o gobierno de la denominada de izquierda que impulsó políticas neoliberales en otros países de América Latina fue la misma ciudadanía que se levantó a oponerse en el caso de Argentina con Macri que es tan reciente el cambio de gobierno tan repentino producto del fracaso de sus políticas neoliberales se da porque se discuten en un escenario democrático y en el caso chileno no se dio acá nadie votó o sea es una votación falsa en los años de la dictadura para la constitución pero acá nadie discutió democráticamente cómo nos queríamos regir ni bajo ningún parábato no tiene ningún parábato de legitimidad entonces lo que está haciendo la ciudadanía hoy día es importante por eso ya en un escenario de nosotros esperamos como se dice acá de democracia plantear nuestra inquietud por los efectos de 40 años de este modelo y nos damos cuenta de que seguimos con esas armas sobre la mesa el gobierno criminal sacando a la calle generando temor lo que queda represión más de 160 personas han perdido visión por parte por los perdigones que está disparando la policía salieron ahora unos documentos filtrados de la policía nacional que demuestra cómo tienen escuchado a los dirigentes sociales y están siendo perseguidos en el caso de nosotros de la Universidad de Chile la Desarrollo de la Nación apareció un informe de la policía de inteligencia que estaban infiltrados en una ceremonia del 11 de septiembre que se conmemora los derechos humanos había policías infiltrados que estaban sacando fotografías con una ficha de la de la vicerrectora de extensión de la Universidad de Chile y eso por el lado de la universidad pero también seguimiento a dirigentes sindicales a dirigentes de comités de vivienda dirigentes estudiantiles que el Estado todavía sigue con esa trayectoria autoritaria que nos impide hacer cambios como país Chile vivió durante mucho tiempo con lo que se llamó el duopolio el sistema binominal que la misma constitución establecía que para poder ser electo tenía que cumplir había un sistema electoral que privilegia que existían solamente dos coaliciones entonces siempre se habló de una izquierda extraparlamentaria y el año 2011 con la movilización se logró generar una apertura del sistema y hoy día existe un nuevo complemento que es que son cosas que antes existían entonces estos efectos de aperturas democráticas que han ocurrido a través de movilizaciones y que en el caso comparado de América Latina Chile no tuvo esa oportunidad vivimos escondidamente una situación de autoritarismo que estaba de lado sí y también bueno queremos unir a esta queremos unir a esta conversación también la presencia de pues don Alfredo Montenegro don Alfredo Montenegro este es un empresario vive en los Andes que es este pues dirigiéndose de Santiago hacia pues los Andes este y pues que nos acompaña desde allá desde Chile también este y es un gusto contar con usted don Alfredo cuéntenos un poco también desde su visión cómo es tener una una pequeña mediana empresa y cómo es sobrevivir en el día a día de ser un ciudadano chileno creo que tenemos problemas con el audio de don Alfredo este ya le vamos a hacer más bien una una llamada por 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 whatsapp para ponerlo vía whatsapp este ya le vamos a hacer la llamada a don Alfredo este estamos en vivo a través de ondownet.com transmitiendo este pues para todo el territorio nacional y más allá a través de internet este con esta señal de onda uned y analizando toda la situación que está ocurriendo allá en el hermano país de Chile y ya tenemos con nosotros la presencia remota de don Alfredo don Alfredo cuéntenos cómo cómo se siente cómo es vivir el día a día de ser un ciudadano chileno ya estamos teniendo problemas con el audio de don Alfredo vamos a hacer los esfuerzos para este pues colocarlo al aire en esta señal que le está emitiendo ondownet.com a usted este don Alfredo será que tiene el audio allá tal vez si me puede hablar a través de whatsapp para ver si lo escucho bien ya ahora sí lo estamos escuchando vamos a ponerlo aquí en nuestros micrófonos y adelante don Alfredo con y no no soy un empresario apenas soy un emprendedor Hay eco, hay eco, hay eco Ya ahora sí, don Alfredo ¿Me oye? Sí, ya ahora sí lo escucho, don Alfredo Mira, este Esa aclaración Este primer lugar, digamos O sea, no soy empresario Porque se puede imaginar uno que un empresario Es una persona que tiene una empresa personal Y etcétera, etcétera No, yo soy un emprendedor, simplemente Vivo en Los Andes Los Andes es una pequeña ciudad De 100.000 habitantes Que queda a 65 kilómetros de Santiago Este Es un lugar Es un pueblito, digamos Que pertenece a la quinta región Aquí La economía del lugar, digamos Es básicamente La agricultura El comercio Y también Lo que son Una gran empresa Que aquí cogemos Lo que más o menos mueve La lógica De la ciudad Aquí La gente Vive En este momento Muy precariamente Sobre todo Lo que son Las personas que trabajan Asociados a la agricultura Porque Evidentemente Aparte de que existe una sequía En este momento La precariedad que existe En el trabajo De los temporeros Por ejemplo Que están asociados A la agricultura ¿Me están oyendo bien? Ya habrá sido Don Alfredo Adelante Ya habrá sido Bien Este Es gente Que está Subcontratada En muy precarias condiciones Entonces Acá Este La situación Económica Se ha venido Deteriorando Paulatina Y rápidamente ¿Verdad? Por otro lado Este Pequeños comerciantes Que llegan los Andes Se han visto Realmente Destruidos En gran medida Por las grandes empresas Y los retail Que cada día Crece más Los pequeños almacenes Los minimarkets Se ven Realmente Dañados Por la acción Comercial De los grandes Supermercados Y todo lo que es El comercio De las grandes Empresas De acá Y por otro lado También Ha habido Movimientos En la parte De gente Contratada De Podelco Que ya Son subcontratados Podelco Despedió Una cantidad Grande De gente Por lo tanto Acá La crisis Se dejaba ver Desde hace rato De tiempo Era fácil Pronosticar Digamos De que aquí Iba a haber Algo Muy fuerte Para mí No fue tanta sorpresa Porque La economía Venía Decreciendo Muy rápidamente Y eso en el mercado Se notaba Mucho La demanda Había bajado Había una cantidad Enorme De negocios Que estaban Quebrando Y que han quebrado Las señales Estaban por todos lados Lo que pasa Es que aquí En regiones Santiago La situación Es más débil Que Santiago De manera que Esa es la situación En la que Estamos Digamos Acá En este momento Acá Ahora Con respecto Al tema del agua Que ustedes tocaron Hay un elemento Que es poco conocido Y es el hecho De que Desde el año 1650 Hasta la fecha El comportamiento De las sequías No ha cambiado Lo que sí Ha cambiado Es la demanda Del agua Sobre todo En esta zona Porque ¿Qué es lo que pasa? Que el agua Tiene una gran demanda De la parte De las minerías Y de la agricultura Y como el agua Tiene el mismo valor Desde el punto De vista legal Para el consumo humano Que para las empresas Hay una suerte De competencia Favorecida Por un marco legal Que permite Que el agua Sea un bien Comercial De una mercancía ¿Verdad? Cosa que cambió Con el año 1981 Donde el agua Pasó a ser Un bien económico Este que se Desvinculó De la tierra Porque resulta ser Que antiguamente El agua Estaba vinculada A la propiedad De la tierra Cosa que desapareció En el año 1981 Y pasó a ser Un bien privado Y ese bien privado Entra a la lógica Del mercado Al entrar a la lógica Del mercado Entra a la lógica De la oferta Y la demanda Las leyes Favorecen ampliamente Aquellos que Recibieron La perpetuidad Privados El agua Porque No cobran Por ejemplo Los pocos Y nada Que les cobran No cobran Por el agua Estacionada No cobran Por Por acumular Agua Y reservarla Sino que cobran Al momento De venderla Y eso hace Que Al no cobrar Al no intervenir El agua ¿Verdad? Cuando está Estacionada Hace que Los que son Dueños del agua La vendan Cuando les resulta Más atractivo Económicamente De manera que Eso es lo que Ha producido Una crisis Muy 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 evidente Por respecto al agua Acá En la zona Por ejemplo Se ve con mucha claridad Claro porque El tema del agua Responde a los intereses Más que todo De mercado Y no De las necesidades Reales De la ciudadanía Igual que ocurre Con todo lo demás O sea Es que creo O me parece Que no hay Un solo aspecto De la vida Chilena Cotidiana En la que El interés Colectivo Prime sobre El interés Privado De las empresas ¿O me equivoco Don Alfredo? Bueno Y eso está Intituido Talirse Ese marco No es posible Porque la misma Constitución Del año 1980 Deja rayada La cancha De tal manera Como dijo Jaime Un humano Que gobierne Que gobierne Quien gobierne No se puede salir De ese esquema Y eso afecta A todos los ámbitos De la sociedad La educación La salud La vivienda Las pensiones Todo Todo Atraviesa a toda la sociedad Y genera una cultura Que es muy interesante Para mí Porque yo estuve Mucho tiempo Costa Rica Y cuando volví Empecé a decir Este es el país De las maravillas O sea Aquí Existe un mundo Paralelo Acá Definitivamente Porque La gente Interpreta Las cosas De una manera Muy Pero muy Muy Especial Definitivamente La gente acá Vive En un mundo Mentalmente Paralelo Por eso mismo Porque 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 la gente Ha tenido que vivir Digamos una cultura Diferente Que la ha producido El modelo Entonces Es difícil Para mucha gente Entender lo que pasó Porque Esto no soporta Un análisis Racional Si podríamos decirlo Porque lo que la gente Dice Y Lo que la gente Interpreta De lo que está Ocurriendo en el país De lo que interpreta De su precariedad En la vida Que avanza Muy rápido Este Ese discurso Da La impresión De que aquí Estamos todos bien Porque Ocurre Que la gente Esconde la pobreza Esconde la pobreza O sea Ser pobre De alguna manera Es ser perdedor Entonces La gente Esconde la pobreza Desde afuera Desde otro país Chile Por los índices Que tiene Muestra Ser un país Modelo Pero la distribución Es tan mala Tan mala Que hace que Ocurran cosas Tan increíbles Es como que Un parlamentario Reciba Treinta y tres veces Un sueldo mínimo Alemania Está recibiendo Siete veces Un sueldo mínimo Que es el país Más poderoso Económicamente De Europa Pero acá Ocurren ese tipo De cosas Toda la La casta política Está Extremadamente Bien pagada Intencionalmente Bien pagada Exorbitantemente Bien pagada Con el objeto De que se coludan Con el El poder económico Que beneficia A una minoría Ya Que también Es muy Cercana A un país Como el que mencionaban Haití Honduras No sé Paraguay Pero acá La distribución De riqueza Es tan mala Que resulta ser De que La gente Casi No tiene opción Ahora Preguntaba uno de ustedes Cómo Cómo puede vivir Una persona Con esos ingresos El 70% De la población Y el 50% De la población Gana 400.000 pesos ¿Cómo puede vivir? Muy simple Aquí la gente Vive endeudada Absolutamente Endeudada Y comiendo Muy precariamente Y viviendo Muy precariamente Aquí hay mucha gente Acá En este Pequeño pueblo Que en el día Y a mí Realmente Me impactó Cuando empecé A mirar Digamos De cómo La gente Empezaba A sólo comer Pan y té En el día Entonces Yo decía ¿Cómo es posible Un país Que uno ve Las carreteras Modernas Ve Grandes edificios Sobre todo En Santiago Un retail Espectacular Y con aire Condicionado ¿Cómo es posible Que aquí La gente Se alimente De esa manera? Y si no es Más visible Es simple y llanamente Porque eso Se oculta Y el cómplice Es Incluso El afectado La víctima Porque la víctima No quiere mostrar Que es una persona Pobre Que es una persona Precaria Claro Porque en un sistema Que se hace apología De la riqueza A ese nivel Mostrar debilidad En ese sistema Se vuelve Como 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 un suicidio Casi ¿Verdad? Este Don Alfredo Tal vez Que cierre la idea En la que veníamos Y porque ya nos quedan Pocos minutos Para tener que Pues finalizar La conversación Pero si me interesaba ¿Qué salida Ve usted? Porque usted me hablaba Bueno Por más partido político Que gobierne Chile Quitar estas inequidades Fijadas en el sistema Es difícil ¿Es una constituyente La respuesta? ¿Puede una constituyente Resolver el problema? ¿O Ha caído Chile En un sin salida De alguna forma? ¿Cómo lo ve usted? No Yo creo que sí Hay salida Y creo Y tengo la confianza De ver Cómo La gente Masivamente Por primera vez Se han hecho marchas Que son Más del millón ¿Verdad? Y sistemáticamente Se ha venido Haciendo todos los días De la semana Ha decresido Porque la gente Se cansa Y esa es la idea O sea Nos tratan como Si fuéramos una empresa Chile no es un país Chile es una sociedad Anónima Y quienes la gobiernan Y quienes la dirigen La gobiernan Con la lógica De una empresa Este Yo creo que sí Esta oportunidad Es La gente Tiene la confianza De que juntos Se puede salir Una solución Y La constitución Una asamblea Constituyente ¿Verdad? Puede ser la solución Más viable Porque eso De alguna manera Rompe Con el esquema Neoliberal Que se sale De la estructura Económica Social Que vive Chile Ahora Una asamblea Constituyente Tiene que ser Necesariamente Con Este Todos Los grupos Sociales Tiene que ser En forma Este Participativa Este Donde existe Un vocero Y no Hacer Un cambio En la constitución Desde el esquema Existente Que es lo que Pretende hacer el gobierno Y que es lo que Pretenden hacer los dueños De este país Ellos Buscan Que ya Todavía se dieron cuenta Dice Uno de los Personeros Del gobierno Político Este Dice O Sandón Dice Si Yo sé Que el 90% De la gente Quiere cambio De la constitución Si Nosotros Lo podemos poner En una mesa De negociación Entonces Lo que ellos quieren Es llevar Ya sea Al parlamento O quieren llevar A través Del gobierno A cambiar La constitución Pero como La van a cambiar Si ese es el tema O sea En Chile Yo creo que La única salida Real que existe Es un cambio De la constitución Desde abajo ¿Y qué proceso Se puede Iniciar Para algo así? ¿Cómo? Porque Tal vez El temor Que tenemos Es un poco Lo que pasó En la primavera árabe Que al final Hubo esa erupción Social Y luego se bajó Y lo que se montó Fue peor De lo que había Antes ¿Cómo hacer Para que eso No ocurra En Chile? Bueno Y lo que viene Ya ocurriendo O sea En este momento Ya hay más de 73 comunas Que tienen cabildo Hay Mira Hay varias Hay varias alternativas Para cambiar la constitución Una Una constitución Popular ¿Verdad? Una Perdón Una asamblea Popular Constituyente De una Constituyente Esa es una salida La otra salida Que también se ve A través de los expertos Pero eso está muy ligado Digamos A la institucionalidad Muy ligada A la escritura Vigente y actual Y lo otro Es lo último Es que Definitivamente Si el gobierno Lo cambia O sea Que es La menor La menor opción Que busca Y que ve la gente La gente Ve más El tema De Una asamblea Constituyente Popular Constituyente Que a través De los expertos A través del gobierno Pero Yo creo Que van caminando En ese sentido O sea Yo pienso Que la gente De alguna manera Manifiesta A través De los movimientos Populares A través De lo que se pone En internet De que el camino Adecuado Es Ese ¿Verdad? A través De una asamblea Constituyente Es una asamblea Popular Constituyente Esa es la salida Más viable Que yo veo Y se ve Y se siente Que así La gente Lo está percibiendo ¿Verdad? Mayoritariamente Y por eso El gobierno Está entrampado En no poder salir De esta crisis Hasta el minuto Y como va creciendo Cada día Cada día Las concentraciones Y los movimientos Estamos metidos En un ruso Ahora Nadie puede ver El futuro Con tanta precisión Pero yo Me atrevería A apostar De que por primera vez Existe La posibilidad Real De un cambio De constitución Popular Que rompa Con la constitución Del 80 Y que se haga Una constitución Que beneficie Y que alcance A ser una distribución Más justa Dentro de la sociedad Bueno Muchísimas gracias Esta última voz Que teníamos al aire Acá en Onda Uned Era la voz De don Alfredo Montenegro Desde los Andes También habíamos tenido A Matías A don Roberto Ayala También habíamos tenido Pases Desde la Plaza Italia En fin Una cobertura amplia Que hemos hecho En Onda Uned De este De esta Erupción social Que surge además En el país Icónico Que siempre Se mantuvo Como el gran bastión Del neoliberalismo Como la respuesta De que ese modelo Si funcionaba Y ya pues El peso De los hechos Y el peso De la historia Nos han demostrado Que hay Muchas preguntas Que hacerse En este proceso Y pues tal vez Una despedida Con usted Don Alfredo Que es quien Todavía se mantiene Con nosotros Al aire Y un mensaje Para la gente De Costa Rica Que ve Algunos con asombro Algunos con enojo Pero creo que Mucha gente Con acompañamiento Y con preocupación Y con deseos De mejora Para las condiciones De Chile Este proceso Que está ocurriendo Por allá Ok Un abrazo Saludo Costa Rica Mi segunda patria Y yo De verdad Y honestamente Estoy muy optimista Estoy muy optimista Porque estoy viendo A través de las redes La fuerza Y la disposición Que existe De esa mayoría Silenciosa Que por primera vez Hace tiempo Está opinando Porque Si uno ve Las elecciones El decrecimiento De la participación Electoral Cada día Viene Más Hacia abajo El 90% El año 1980 y algo 89 Hasta ahora Que anda menos Del 30% En cuanto a participación El año Hace dos años atrás Cuando fue elegido Piñera La participación Electoral Viene siendo Cada día Más grande O sea La Perdón La no participación Ha venido siendo Cada vez más pequeña Y eso Demuestra Que hay mucha gente Que ya no cree En el sistema O sea Son Yo siempre he dicho Ganó otra vez La abstención La abstención Es la gran ganadora En todas las elecciones Que han habido Últimamente Y La gran cantidad De gente Que no ha votado Ahora está votando Está votando Con acciones Porque Ya no cree En el sistema Electoral Nadie cree En los políticos Y ahora Se está buscando De una forma Espontánea Una solución Que parece ser Que por primera vez Va a ser real Yo soy optimista Yo estoy muy optimista En que vienen Cambios Muy importantes Que van a Incluso a tener Eco No solamente En América Latina Yo pienso que va a tener Eco en todo el mundo Lo que está ocurriendo En Chile No es menor Lo que está ocurriendo En Chile Es de verdad Un ejemplo A nivel mundial De cómo La gente Que no vota La gente Que entre comillas No participa Está dando a conocer Su opinión Su opinión con actos Y esto está ocurriendo En muchos países En el mundo Eso es lo que yo creo Yo me mantengo En una posición Bastante optimista Bueno Le diga al mundo Y eso es lo que Chile Le está diciendo Al mundo Así que Muchísimas gracias Ha sido el análisis Que hemos podido hacer Desde Onda Uneda Este Así como Bueno Le hemos denominado Porque vale la pena Vale la pena Hacer la transformación Y eso es lo que Ha estado ocurriendo En Chile La transformación Les dejamos Muchas gracias Por estar Pues en nuestra sintonía Por haber estado Acompañándonos En la última hora y media Que hemos estado Hablando de este tema Tan complejo Y pues Le mandamos un saludo Hasta su casa Recuerde Nos puede sintonizar De lunes a viernes Ahora a las 9 de la noche Por la 101.5 De Costa Rica Radio Y también Nos puede Pues sintonizar En el canal 13.3 De Televisión Digital Terrestre Nuestro programa de radio Y A través de OndaUneda.com Nuestros programas Y también Toda esta programación especial Que le llevamos Hasta usted Como el día de hoy Así que Chao Muchísimas gracias Hasta luego Y Nos sintonizamos A futuro Hasta luego Don Alfredo También Hasta luego Hasta luego Hasta pronto Listo Bueno Chao Muchas gracias Y quien te acompañó En el micrófono Sebastián Furnier En la producción Y locución Catalina Montenegro Y continuamos con más En cualquier momento No te perdás De nuestra sintonía Chao 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 Gracias.